Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, por lo cual 12 personas están aisladas. Están aisladas 12 personas que trabajaban con esta empleada que dio positivo de COVID. Ella había tenido contacto estrecho con otro positivo, que es su papá, que no trabaja en el municipio. Y por eso se contagió. 12 empleados aislados y el resto del personal del edificio está con trabajo en casa. Ese piso en particular, pero además la municipalidad en general, es la que ha sido desinfectada. Vamos a escuchar a Rodrigo Almedo, quien es el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, y esto nos decía. Bueno, en principio tomamos conocimiento en el día de ayer de un agente de la Administración del área de Hacienda, que dio positivo, tiene un nexo epidemiológico directo, que es su padre, que también había dado positivo. Por lo tanto, se han tomado todas las medidas de acción correspondiente para estos casos. Aviso al 0800 del Ministerio de Salud, que es quien procede en este tipo de situaciones. Se ha identificado el grupo más cercano de personas que tuvo contacto con ella, y han quedado aisladas, en carácter de aislamiento preventivo y obligatorio. Junto con esto, el municipio también ha tomado la decisión de que particularmente en ese piso, el resto de las personas que están viniendo, que no era mucho porque ya veníamos con una reducción de personal, se está haciendo mucho trabajo en casa, mucho trabajo home office, tampoco vengan en estos días. Junto con esto también, se procedió a la desinfección, una desinfección regular que ya veníamos haciendo, cada 15 días, esta semana ya se desinfectó todo el edificio, y estas son las medidas que hemos tomado. Están en muy buenas condiciones, están en condiciones estables, tanto el padre como ella, obviamente, transcurriendo el periodo de la enfermedad, pero por suerte, y gracias a Dios, en muy buen estado de salud. Salvo ese primer piso, que es donde se dio el episodio, el resto del municipio está trabajando con normalidad, con turnos, como lo venía haciendo. Claro, la normalidad es esta modalidad que hemos implementado, que tiene que ver con una reducción considerable del personal que estaba trabajando, estamos haciendo mucho trabajo home office, sin resentir el funcionamiento de los servicios municipales, y básicamente cuidando al personal que está viniendo. Hay aproximadamente un 30% solo del personal que viene, y por supuesto, como bien indicaste, estamos trabajando por turnos.